I'm all with the whole team Nine niggas can't answer a call cause I'm all in Que le miento te sabe mi nombre es Atri C-C-C-O-T-B-DAM I'm on a table coño El primer video se vienen varios You know what I'm saying Estamos a table se vienen varios hoy se vienen varios mañana You know what I'm saying En esta semana yo sé que yo no subio muchos videos Pero esas reglas rápido Yo subí 3 videos en esta semana Si subo 3 o 4 más hoy ya son 7 Y si subo 3 o 4 más mañana ya son alrededor de 10 You know what I'm saying Tu me entiendes vamos a montar estas vainas porque ya yo he hablado demasiado Agregue en el Instagram, agregue en el canal de Chucha Agregue en el canal de Gaby y tu sabes que nosotros tomamos un directo Tal vez ahorita tal vez mañana you know what I'm saying Vamos a montar estas vainas ya Ok baby Hey, hey, hey Mira vos Mira vos Mira vos Yo lo tengo aquí Mira vos Mira vos Mira vos Ok, baby, el alfa El jefe, you know what I'm saying Mira vos You know what I'm saying, video oficial You know what I'm saying Featuring, aunque anota aquí, pero Ya que el jefe, you know what I'm saying Featuring a Anuel, doble A You know what I'm saying, ok baby Y ese tiki de, eso es lo que el esta haciendo ahí Se dice, making it rain, yo creo que yo lo explique en un video Antes, you know what I'm saying Mira, wow, you know what I'm saying Ok Oye Oye, oye No hay una persona que hace música con un ritmo Que te pone listo para una actividad You know what I'm saying Que te pone ready para bailar o que te pone ready para ir para la discoteca Como el alfa, no hay, en mi opinión Pero esta colaboración está interesante Y luego no sé, el alfa, el jefe y Anuel Ya nosotros hubiéramos visto una con silenciador Soy todo interesado de él Como sería esta segunda colaboración entre ellos Yo sé que las comparaciones no es algo tan bueno Pero yo quiero que el alfa y Anuel puedan tener un hi-hi eventualmente Que pueda ser como demagogo de ellos, you know what I'm saying Eso sería súper difícil, eso es una tremenda canción El alfa se pasó en esa canción Eso fue, eso fue absurdo lo que yo hicieron El Bad Bunny y el alfa en esa canción Pero, you know what I want to say I want that to the vinyl, you know Masukamba Ok, baby Ey, ey El hombre mesitoso del país con demagogo no hago trato Si tú tienes lo que yo quiero agarrarte el contrato Cristiano diseñador, modelos agrícolas y productores Mi competencia se mudó pa'l Cristo Redentor ¿Quién pensaba 2020 apartamento 2020? Lo único que me falta es tener un hijo 2020 A mí me tiran cero, son dos mil y de mi town Hay uno que me tiene de mi, todos los coges fiaos Pidiendo y pidiendo y los redditos subiendo Ok, baby Pidiendo y pidiendo y los redditos subiendo Vámonos y prendes, quítame ese pedazo de culo ahí, coño Que yo no quiero que me den moneticen a mí, coño El hombre más exitoso del país con demagogo no hago trato Si tú tienes lo que yo quiero, agarrarte y te contrato Oye, agarrarte, pero damos un contrato, ¿qué es lo que tú dices? Sabes que yo tengo par de vainas que tú no tienes, ¿tú me entiendes? Estaba a mí mi maldito contrato, coño Pero el cabrón dijo que él es un escritor, un diseñador Modelo y productor Fue interesante, no sé a qué se refiere con eso Pero eso es algo que es súper interesante Porque no sé si él te está refiriendo a que él tiene su propio masters You know, no sé cómo está la situación con el alfa Pero mucho más cuando él dice que mi competencia se mudó No sé, hace como que está insinuando que a diferencia de su competencia Él es el que hace todo Yo ando y pidiendo y los ritos se entiendo Yo ando y pidiendo y los ritos se entiendo Mira vos Mira vos Mira vos Yo no tengo crepes Yo no tengo crepes Ay eso está lindo mani ¿Y dónde eso? ¿Dónde eso? ¿Dónde eso? ¿Dónde eso? Yo no voy a enseñarme a mí que soy república dominicana ¿Tú me entiendes? No me digas a mí que esa es la isla más bonita que existe en este mundo ¿Puedo estar equivocado? Pero imagino yo que sí Yo no voy a enseñarme porque la mayoría de la tita siempre está firmando mi país Yo no voy a enseñarme Oye ¿Dónde eso? Pues yo voy a ir para allá Yo no voy a enseñarme Como me encantaría estar en una situación así Okay baby Masukamba Que van los tigres en la verdadera ganga Masukamba Que van los tigres' la verdadera ganga Masukamba Masukamba Llegan los tigres en la verdadera ganga Masukamba Llegan los tigres en la verdadera ganga Llegan los tigres en la verdadera ganga Cuando le dice Masukamba Masukamba Do you know Aunque ese yo creo que se tratas como Una mina con el cuerpo You know what I pleined Dip cock Es como cuando el cuerpo quiere bailar Yo creo que es, pero, um, con la manera como lo dice, mazukamba, mazukamba, es como loco, es como que está haciendo un ritual, mani, el tigre, la ha pasado, mucho más cuando dice, llegan los tigres, llegan la verdadera ganga, ok, baby, el tigre está, está haciendo una vaina rara, ahí, mani, hechizo. La cabeza de JC. Yo estoy ahí. Te mamo, tigre, tigre, tigre que monta los aparatos Polo American Online. Tengo un pana que los recibe y me espera online. Te mamo, creo justamente, ay, Dios mío, Jesús santísimo, la Virgen del Tegra, si a mí yo quedarme callao. Soy un negociante más duro que Rockefeller. No, mani, ahí está pasándolo, creo que tú estás hablando, ay, Rockefeller ya es otro nivel. El tigre es uno de los inversionistas más grandes que se ha visto, you know. El tigre, Rockefeller, hay muchísimas cosas en Nueva York que conlleva ese nombre, la cual hoy en día siguen siendo uno de los lugares más famosos en Estados Unidos, you know, como Rockefeller Center. El chamaco, you know, también fue un filántropo, you know. El tigre donó, like, hizo tanto dinero, bro, y mencionó, hizo tanto dinero ese tigre. Y luego lo que él hizo fue, él donó casi la mayoría de su dinero. Nah, ese tigre es único. Pero se entienden, entiendo, you know what I'm saying, es una comparación para decir que él está arriba. Que él es un duro, ok. Cuando dice la cabeza de Jay-Z, obviamente se está poniendo Jay-Z, la cual a lo primero yo pensaba que era un juego de palabras, componer la cara de Jay-Z y mencionar Jay-Z y Rockefeller, que Rockefeller es una disquera de Jay-Z, pero creo que él se refería más a Rockefeller. Pero me trolearon, man, y yo pensaba que no estaba en esta canción, you know what I'm saying, cuando veo Real de la Muerte, pero el cabrón no está en esta canción, se re que te mamó, que trolea del diablo, me dieron a mí, loco, Jesús Santísimo. Quítame esa baila, quítame esa baila. El tigre dijo que él anda con Freddy Cookie, con Jason, y toda la madre en el día, pero cuando se le mamó, pero you know what I'm saying, la canción está bacana. Era un ritmo, ritmo que tú, que una discoteca, cuando tú estabas manejando en el carro, you know, tiene un musicón, you know, porque tiene el bocinón, you know, esa baila va a sonar bien. Pero sí me siento un poco mal que me troleó, yo realmente pensaba que en esta canción estaba Anuel, bro. Yo realmente pensaba que en esta canción estaba Anuel, hasta cuando escuché el Mirabob, yo pensaba que Anuel iba a salir en esta canción. Se mamó, yo quería Anuel, yo quería Anuel, bro. Oye, cuando te notificaciones a tu trabajo, ya necesitas una tarea. Dios mío. La muerte, yo, Fabian L. ¡Adiós, señor! Mirabob. En la verdad, fue que el video de la canción, déjame saber en los comentarios que vieron ustedes el video, déjame saber en los comentarios si te gustan tus videos, dale a like, si te gustan compártelo en las redes, ya tú sabes. Nos vemos en el próximo. Fui. Fui. I was waking up getting racks in the morning, I was broke, now I'm rich, these niggas saw teeth.